Concepto de logaritmo 2 elevados a 3 elevados a 3, que fisna es 8, vale? Pues el logaritmo es la operación inversa responde a la pregunta a que número tengo que elevar 2 para que me de 8 y obviamente es 3 vale? ese es el concepto de logaritmo, teniendo eso clarito clarito, las operaciones con logaritmo se tornan extremadamente fáciles si yo te pusiera por ejemplo cual es el logaritmo en base 2 de 16 tu solo tendrías que buscar la x de esta ecuación a que número tengo que elevar 2 para que me de 16 a 4 bien pero te empiezan a complicar las cosas por ejemplo a que número tengo que elevar 2 para que me de 1 medio no menos 1 porque 2 elevado a menos 1 es 1 medio propiedades de las potencias si el exponente es negativo pasa al denominador te lo pueden poner más difícil todavía logaritmo en base 2 de 0,25 ¿qué hago con esto? factoriza factoriza primero expresa en forma de fracción simplifica y 4 y 4 es una potencia de 2 ¿qué potencia de 2 es? y esto por las propiedades de las potencias se puede escribir como logaritmo en base 2 de 2 elevado a menos 2 por tanto el logaritmo en base 2 de 0,25 es menos 2 ¿por qué? porque 2 elevado a menos 2 es 0,25 pero todavía te pueden hacer fricadas más grandes como esta perdón ¿cuál es el logaritmo en base raíz de 2 de 2 don't panic ¿a qué número tengo que elevar raíz de 2 para que me de 2? 2 este número este es 2,2,2,2,2,2 logaritmo en base 3 de raíz cuadrada de ¿de qué? de 27 don't panic logaritmo en base 3 de 27 es 3 elevado a 3 y la raíz se puede expresar como un exponente esto es 3 medios ¿vale? logaritmo en base 2 de 1 ¿a qué número tengo que elevar 2 para que me de 1? a 0 porque cualquier número elevado a 0 es 1 pues esto nos va a valer como introducción a los logaritmos